¡Suscríbete al canal! ¡Ay amor mío! ¿Por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Duele aceptar, no hay nada que hacer Ayer se acabó, ayer se acabó Lo que una vez creía amar Yo me ilusioné, todo te creí De pronto cambió, todo acabó Tú no eres quien pensé, tú no eres quien creí Hasta aquí llegaste tú, hasta hoy llegaste tú Nunca más te buscaré, nunca más te llamaré Nunca más te buscaré, nunca más te llamaré Hasta aquí llegaste tú, hasta hoy llegaste tú Nunca más te buscaré, nunca más te llamaré Nunca más te buscaré, nunca más te llamaré Ay mujer, para qué voy a buscarte Para qué voy a llamarte Si tu amor Fue una gran mentira y engaños Ahí va para todas las chicas hermosas De Kitorio Bamba Bamba, por supuesto Duele aceptar, no hay nada que hacer Ayer se acabó, ayer se acabó Lo que una vez creía amar Yo me ilusioné, todo te creí De pronto cambió, todo acabó No eres quien pensé, no eres quien creí Hasta aquí llegaste tú, hasta hoy llegaste tú Nunca más te buscaré, nunca más te llamaré Nunca más te buscaré, nunca más te llamaré Hasta aquí llegaste tú, hasta hoy llegaste tú Nunca más te buscaré, nunca más te llamaré Nunca más te buscaré, nunca más te llamaré Hasta aquí llegaste tú, hasta hoy llegaste tú Nunca más te buscaré, nunca más te llamaré Hasta aquí llegaste tú, hasta hoy llegaste tú Nunca más te buscaré, nunca más te llamaré Nunca más te buscaré, nunca más te llamaré Ay amor, he buscando y lograr aceptar la realidad Pero ahora, solo déjame decirte Adiós amor, adiós Y con esto, de seguro llorarás ingrata Al no tenerme, junto a ti mujer Adiós